Bueno, mira, al principio era el problema de la máquina, pero gracias a la máquina antes de esta semana pasada, que hubo muchos feriados y poco trabajo, la semana anterior, vuelvo a reiterar, apareció la máquina de parte de la provincia, puso a disposición la máquina. Pero la semana pasada, al haber tantos días feriados, se complicó en algunos detalles cuanto al equipo de Antropología. Y en principio iban a arrancar el lunes este, por decir ayer, a las 8 de la mañana. Y ayer, a las 7 de la mañana, recibí un mensaje de parte de la gente de Antropología, diciéndome que se había retrasado por el tema de los feriados. En tanto y en cuanto, para traer la máquina para esto, y gente que venía a trabajar, bueno, eran detalles ínfimos. Y quedamos en que entonces se van a comenzar los trabajos el lunes 13 a las 8 de la mañana. Bueno, mirá, si se puede llegar a ir en una cava, en la zona de... Llegó a oído de los abogados, no tenía esa matriz. Esa cava que puede estar en una cava, en el momento que una ola desaparece, esa cava se nascendía. O sea, esa cava, bueno, hace a que la información que tienen los abogados, se nascendió, se nascendió. Se han venido, bueno, a decirnos, hace a que hay la información que tiene a esos abogados. Vamos a sentirnos sano, vamos a venir a traer todo lo que estamos. Pero bueno, es una más... A decirnos, puede estar la posibilidad de que salimos a buscar, que ahí vamos resumiendo, no vamos a traer su respuesta. Pues bueno, es una más que... ¿Cómo vive el día a día? Que salimos a buscar, pretendiendo encontrar... En lo judicial, el día a día es... ¿Cómo vive el día a día? Es difícil, porque... Se ha conseguido, creo que es muy importante. Mucho prestigio hay en un equipo de antropología, a Chigbara, a Luciano Arruga, a los tres milos de AMI en México. Y bueno, por todo el mundo han andado trabajando en contra de pocas cosas. A Chigbara, a Luciano Arruga, a los tres milos de México. Y bueno, por todo el mundo han andado trabajando, creo que no es una cosa. Y no se le dio mucha... No veo la justicia con ganas de resolver esto, porque al tener una... Un indicio de que puede estar ahí... No veo la justicia con ganas de resolver esto, porque al tener una... A ver si realmente esto es así, un indicio de que puede estar ahí, Y conseguir semejante equipo para que venga a estar poniendo todo el... A ver si realmente esto es así, para que esto se resuelva. Las justicias de la directiva, sin menos lo que yo leo, estar poniendo exactamente lo que siempre, para que esto se resuelva. Para resolver el problema. Sin menos lo que yo leo, ha habido exactamente lo que leí siempre. La máquina se consiguió otra vez, no resolver el problema. El día de la marcha ha habido... Yo tengo que llegar a decir... La máquina se consiguió otra vez, no se consigue... Porque yo iba a la marcha, y yo tengo que llegar a decir... Que si la máquina no se consigue, me amenaza. Yo iba a acampar la mente, me decía... Todas las cosas que he conseguido, tuve que conseguirse, fueron así. Y vuelvo a repetir, me amenaza. Tener a alguien ya portando la vida a la naturaleza. Todas las cosas que he conseguido jugar, tuve que conseguirse... Yo creo que si tendrían ya, no lo he repetido, se resuelva a alguien, todo tanto de esta naturaleza. Tener que darme vida a la naturaleza. Porque lo que yo voy a decir, porque si tendría la primera vez, cuando el antropólogo trae la orden de trabajo, la máquina, porque lo puedo decir, porque la primera vez, cuando el antropólogo trae... No, yo esto no lo voy a pedir, porque era mi trabajo, donde figuraba una máquina, me parece importancia, y después, un poco de día, yo me dijo a mí personalmente, y a mi señora, me parece que... Y después, un poco de día, estuve yo, y me dijo a mí personalmente, y a mi señora, que... Bueno, ¿qué quiere que haga? Yo no la puedo... No, yo no quiero... Siguen cayendo mal, siguen... ¿Qué? Estando donde está todo, en el silencio. Es una cosa que hay que tratar de que esto no se resuelva. Siguen cayendo mal, siguen... Estando donde está todo, en el silencio. La mata, de no, de no ponerse a disposición, creo que no solo fue para mí, la falta de respeto a un equipo de antropólogos, de no ponerse a disposición, creo que no solo fue para mí, una vez más, que llegamos a conseguir, sino para que vaya a trabajar. También fue la falta de respeto a un equipo de antropólogos, que llegamos a conseguir para que venga a trabajar. Y llegó a oídos de los abogados, no, a ustedes. Eh... eh...